Baco Club presenta el vino número 300, un nuevo placer, siempre diferente, que no podrá encontrarse en ningún otro canal de venta. Un vino nuevo, un vino con significado y peso, el vino número 300. En esta oportunidad, Baco Club ofrece un Bonarda. Para más información, www.bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes. Opa, ¿qué pasó? Perdón, perdón, me extralimité. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ecomedios AM1220 con Realidad 2018 como todos los días de 18 a 19 horas. Comenzando la semana en este hermoso día lunes, un poco frío para mi gusto, pero bueno. Gris, gris y frío. Lamentablemente, la última vez que nos vimos con la audiencia, todavía había esperanzas, ya no las hay. Estamos sumidos en la desesperación, pero bueno. Yo ya transité el duelo y lo acepté, ya estoy en la parte de aceptación. Viste que son los cinco pasos del duelo. Yo no tuve problema porque lo sabía de antes. ¿Ya hizo el duelo? No, no tuve duelo, lo tenía ya asumido de que bajó del avión este muchacho. Sí, pero bueno, por suerte yo creo que sano también que los jugadores... El problema es que este muchacho no va a costar 20 millones de pesos porque no piensa renunciar. No, no, de dólares, Carbone. Y va a haber que pagarle... De dólares, de dólares, Carbone. De dólares, 20 millones de dólares, va a haber que pagarle todo el contrato. Y lo van a rascar, me parece. Y esperemos que a Tapia también, que se vayan todos. Contrato hasta finales del 2022, qué guasada. Es una guasada. Qué al pedo, qué al pedo. Ya están atrás de varios nombres, pero bueno, la misma rosca de siempre. Sí, pero a ver, a mí el nombre que me da un poquito de... Después se lo van a preguntar a Quique, ¿lo quieren poner a Holland? No, eso sería terrible. Yo los nombres que escuché... Simeone y Pochettino. Simeone y Pochettino. No, y... Gallardo. Y Gallardo. Para mí Gallardo es el número uno. Y Gallardo tendría que ser. Porque puede hacer las dos cosas. Puede seguir en River y puede ir preparando la selección. Por lo menos este primer semestre podría. Puede hacer las dos cosas. Podría, pero este primer semestre podría. Por lo menos hasta que termine la copa de la vida. Igual para Holland no me disgusta, ¿eh? Pero... No, Holland viene del hockey. En Independiente lo quieren matar a alguno. Pero Independiente le dio una identidad. Y si algo le falta a esta selección, aparte de recambio, es identidad. Ojo, ¿eh? Comentario certero. Bueno, pero destruyeron el fútbol, loco. Ocho años fue Bilardo técnico, venían a aprender a jugar fútbol de afuera y en cuatro años hicieron mierda una selección. Hay que refundarla. En realidad en ocho. En realidad en ocho. Porque también... Que el proceso de Isabela no eclipse el desastroso proceso post-Maradona, también. Que fue un desastre. Que fue con dos técnicos, Chicho Batista y después... Sí, pero todavía era la era grondona. Sí. Digamos que si había algún quilombo no se sabía. Si alguien hablaba mal, te mataban. Digo, si había algún quilombo no se sabía. No se sabía, pero... O por lo menos lo dibujaban de otra manera. Esto ni siquiera supieron cómo dibujarlo. Muy triste por la derrota de Japón sobre la hora, pero muy contento porque Bélgica le va a hacer un poco más de fuerza a Brasil, que queremos con todas nuestras fuerzas que sea la campeón del mundo. Me estoy agarrando las partes íntimas y haciendo cuernos. Y con una foto de Lieberman. Con una foto... No, no, por... No sabés que... Colegan, colegan. Tengo la sensación que este Mundial sigue en las mismas rachas. Brasil también queda afuera. Hago mucha fuerza por Uruguay, que es el que mejor está jugando. Le viene pegando con todo, Carbone. Yo tengo la fecidia, yo creo que Carbone decía quién va a salir campeón y te creo. Bueno, yo me juego con Uruguay, está jugando muy bien. Esa dupla, lástima que se les lastimó... Cavani. ¿Queda afuera? No se sabe, por lo menos en este partido posiblemente queda afuera. Estaba reñando taller. Pero son una dupla explosiva. Se entienden los dos que es una maravilla. Le tira un pase de 50 metros Cavani a Luisito Suárez. Y Luisito Suárez se la devuelve junto al palo para que cabecea y el otro llega en la cadera. No, son maravillosos. Una dupla maravillosa. Un jugador maravilloso también en sus tiempos de gloria, ahora dedicado a la observación muy minuciosa del fútbol, en todas sus formas, es el señor Roberto Manrique. La realidad, en general. ¿Cómo está, Roberto Manrique? Puedo observar, pero en fin, en mi época, dices lo viejo, ¿viste? Bueno, pero ya pasó. Bueno, que sí te puedo decir que, como el tango, que gana de llorar en esta tarde gris. Pero bueno, es una tarde gris, pero algo en el fondo del túnel se abre una lucecita. Que es que el gobierno está reconociendo que está hecho pelota y que va a necesitar ayuda. Piñanelli, en nombre de la renovación y de su historia vasta, larga y de mucho trabajo de Banco Central, está diciendo que la economía se le fue de las manos. Y así también alertó a que el alza de la divisa no tiene techo y que repercutirá en los precios. Dice Piñanelli, hay que saber cómo se mueven los intereses mundiales y hay que anticiparse a los hechos. No puedes esperar que el tsunami te pase por encima, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Realmente llama la atención el amateurismo de quienes integran el equipo económico. Pero, dicho esto, no podemos esperar que en el fútbol no vaya mejor. Si lo más importante es amateur, y nosotros tenemos un equipo de fútbol profesional, así no fue. Mientras la divisa de Estados Unidos se negocia con una importante alza por cuarta jornada consecutiva, digamos que Piñanelli dijo, en estas condiciones el dólar no tiene un techo. Porque la gente está cobrando el aguinaldo y los pocos pesos que le quedan o van al supermercado o van al dólar. Y los que tenían cajado o reemplazo fijo en pesos también se están yendo al dólar. Por otro lado tenemos mala noticia respecto a la inflación de junio, que se está yendo 3,5 al 4%. Y eso también presiona sobre el tipo de cambio. Y después hay un fenómeno internacional que es la revaluación del dólar a nivel mundial por la guerra comercial que tiene con los pesados, con China y con Europa. O sea que estos factores internacionales demuestran que el gobierno no tenía la más pálida idea de lo que estaba pasando en el mundo. Porque todos los países tomaron medidas precautorias por la guerra comercial. Y un gobierno está obligado a planificar y prever este tipo de inconvenientes. Los desequilibrios de las deudas externas en la Argentina no tienen antecedentes históricos. En el mes de mayo se fugaron casi 6.000 millones de dólares. Y tuvimos una balanza comercial negativa de 1.800 millones de dólares en solo un mes. No hay antecedentes históricos ni siquiera de las peores crisis y un desaguisado de tal magnitud. Al gobierno, dice Piñalera, que está muy enojado el hombre me parece, ¿no? Se le fue de las manos. Lamentablemente todo este nivel de dólar se va a ir a precios y entonces se entra en un círculo vicioso. Sube el dólar porque sube la inflación y sube la inflación porque sube el dólar. Los que manejan estos temas del gobierno son muy incapaces. El peor equipo de los últimos 50 años, tan así que chocaron la carecita. Es bastante, digamos, algo muy hiriente, pero es verdad, ¿no? Hay que saber cómo se mueven los intereses mundiales y hay que anticiparse a los hechos. No puedes esperar a que el tsunami te pase por encima. Y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Realmente el amatorismo este es alarmante, ¿no? Después para terminar, dijo, la única forma de salir de esto es cambiando el modelo. Oh, casualidad. Lo venimos diciendo hace dos años. Tenemos que ir a la protección del mercado interno. Eso lo dijo Perón hace 70 años. Establecer normas que regulan el ingreso de capitales especulativos a Golondrina. Nosotros lo pusimos a Menem y nos dejó penetrar financieramente con estos chistes. Y tenemos que establecer políticas de control de capitales como ocurre en cualquier parte del mundo. Acá entran, salen, se van, dejan una propina. Es así. Es un país, digamos, que no tiene organización. Además de hacer un replanteo también de la política tributaria, de la parte fiscal, de la monetaria, de la industria y la productiva. Pero para eso es necesario poder político. Y sobre todo un acuerdo político porque en definitiva la economía depende de la política. Esto ya lo habíamos hablado muchas veces, pero hay que decirlo, hay que reiterarlo. Hasta que a la gente le entra que el modelo este no sirve ni para los empresarios medianos y chicos que están diciendo mal las palabras en voz baja. Porque tampoco les conviene a ellos. Bueno, desesperado el amigo Macri por el fracaso de sus medidas económicas para frenar la subida del dólar. Ahora está deshojando Margarita para bajar la cabeza y llamar a una reunión de dirigentes peronistas. Bueno, peronistas, se dicen peronistas. Viendo que se viene una noche muy oscura si no cambia el rumbo económico. Y que la pérdida de confianza de los mercados de su gestión aumenta a cada rato. Y no solo se le viene de encima la protesta gremial y las nuevas paritarias. Las acepte o no, van a haber paritarias. Sino que la realidad se le impone de prepo a sus convicciones políticas y su plan fracasado. Y a sus compromisos tomados por sus asesores con los mercados. Y a los cuales los retan en sus pequeñas reuniones privadas. Y les dice, ¿a dónde me llevaron, muchachos? ¿A dónde quieren ir? Bueno, yo creo que la única sugerencia que leo al presidente es o cambia gabinete o elimina gente de su círculo directo. Y fortalece a Duhomne, que es el único que tiene un poco de poder para relacionarse con el Fondo Monetario. Y algo de eso, digamos, escuchó porque lo mandó a hacer una gira. En inglés sería World Show. Para tranquilizar los mercados. Y decirles que todo está bien, ¿eh? Aunque no creemos que acepten solo promesas. Manrique, ¿sabés qué? Justo con respecto a eso que decís vos. Perdón, tengo la voz mal todavía. De la angustia del sábado y posterior trabajo. Ayer salió un economista a decir que el riesgo país de la Argentina hoy por hoy se encuentra arriba de los 600 puntos. ¿Sabés cuándo estaba arriba de los 600 puntos? En abril de 2015. ¿Esto qué quiere decir? Es decir que este círculo, como decís vos, en el que se metió el gobierno, lo está llevando a estar en un estadio mucho peor a nivel de consumo, ya se vio, ¿no? Obviamente. Pero mucho peor al principio, al final del kirchnerismo, que según ellos era la desgracia y la debacle económica. Digo según ellos porque si bien había una gran segura estadística autogestionada, y que eso también habla muy mal del gobierno anterior, los valores de riesgo país, sin embargo, estaban iguales que ahora. O sea, complicado el tema. ¿Manrique? Sí, te estoy escuchando, con mucha atención. Sí, pero el problema es que a esta altura el discurso del presidente parece de un pastor evangelista, no de un político. Porque ve el despelote y parece Scioli. Pide la esperanza, la fe, recemos, qué sé yo. La más importante política es tener sentido común. Y más parece tener sentido común. No hace falta ser universitario y haber dado materias en la facultad. Pero si no tener sentido común, por más materias que tenga, por más Oxford que haya sido, quizás no sirve para nada. La gestión le está careciendo. Lo primero es que debe declararse el gobierno de transición, porque no tiene ninguna posibilidad de ser electo como sigue así, postergando sus sueños largamente abrazados. Y lo segundo, una serie de acciones congeniadas con el peronismo dirigencial para zafar esta crisis que parece imparable, porque se cae Macri y nos arrastra también a nosotros. Ya está medio tropezando para caerse. Yo creo que lo primero que debe hacer Macri es poner un freno a la baja de retenciones y otros tributos, porque con la guita que puede recaudar las retenciones va a tapar algunos agujeros, más o menos. Hay que revisar el tema del acuerdo fiscal del año pasado para que las provincias recuperen su capacidad de recaudación, porque no recaudan nada. Después también tiene que haber un acuerdo con los gobernadores para diseñar por dónde pasar el ajuste que permita llevar el déficit primario al 1.3 del año próximo. Después también tiene que trasladar ese acuerdo al presupuesto para que quede incluido como ley. Y lograr su sanción de ambas cámaras, con lo cual va a tener que convencer al peronismo, al kirchnerismo, al masismo, a todo. Después hay que terminar la quermese esta de subasta en dólares y reemplazarlo por intervenciones fuertes del Banco Central para frenar la corrida. Todo eso está en discusiones. Y hasta Duhomle, que es muy ortodoxo del Fondo Monetario, empuja el freno a las retenciones, porque si no, no entra ahí. Cuestión que le ha costado conflictos internos entre los mismos asesores de Macri y sus aliados ideológicos y comerciales. El peronismo y el tequinerismo aceptarían esta medida. Sin retenciones no entra plata de los exportadores. El diseño del ajuste es complejo. Y, por ejemplo, oscila entre utopías o cortar, por ejemplo, con todo oro en el edificio de la Patagonia, provocando a Pichetto, que cuando se enteró de la medida que querían tomar, no saben que representa una provincia patagónica. ¿Cómo me vienen a proporre eso? Los funcionarios de Macri soñaban que va así y le sacamos la beneficia del sur y chao. Total, nos ahorramos 140.000 millones del piso de 200.000 que hay que recortar. Y el sur, y el sur que se joda. O sea, Pichetto lo sacó su bando. Lo que complejiza esta iniciativa es que la jefatura del gabinete pretende dejar pegado a esta agenda, que ellos están pergueñando a los tumbos, dejando pegado a la diligencia peronista, pensando siempre en el rédito electoral, o sea, como socios del ajuste, como socios del desastre, lo que lleva a una indignación a muchos dirigentes peronistas que vislumbran un triunfo en 2019 ante el fracaso económico y político del macrismo. Uno de los negociadores peronistas que no voy a hacer el nombre, a Macri se le terminó el jueguito de hacer populismo adentro y vender libre mercado afuera. La situación es tan crítica que no se admite. Esperemos que reaccione este muchacho, más que nada para no perjudicar más la canasta familiar, con la inflación. Después, si quiere rifar su caudal político, es un problema de él, a mí no me preocupa. Pero si me preocupa, digamos, cómo estamos ahora. Pero las retenciones fue un invento del gobierno anterior que no tiene sentido, porque le está metiendo la mano en el bolsillo al productor, porque ya está pagando los impuestos más altos del mundo, prácticamente. Por lo tanto, además de exigir retenciones, además del 33% que ya tiene de IVA y ganancias, le sacás las retenciones. ¿En vista qué? Sos el socio del silencio, te llevas la plata del que labura. Y tampoco se hace echando gente, hay que crear trabajo. Por lo tanto, el ritmo está equivocado. Hay que hacer lo que se hizo cuando se creó el Consejo Económico y Social, en el 47, que primero se congelaron los alquileres, después las tarifas de luz-gas que se nacionalizaron y se cortaron los aumentos, porque los aumentos son desmedidos en todas estas cosas. Además, vos leés la factura, hoy me llegó la del gas, y no la entendés. Hay un montón de ítems donde te cobran cosas que no sabés de qué son. No, estamos en un momento en el cual claramente el gobierno tiene que intervenir en la economía, por más que eso vaya en contra de sus principios, porque si no intervienen realmente congelando precios, regulando cosas, estructurando, y ellos no vienen bien para nada de esto y les va a ir cada vez peor, pero bueno. Lo que pasa, Juan Pique, el gobierno no quiere pagar el costo de su desastre y lo va a tener que pagar, o esta vez el gobierno tiene que pagar el costo. Se le dieron ventaja a las multinacionales, miles de ventaja, y al pueblo lo ahorcaron. Por eso. Porque no entienden el viejo axioma que dice la economía tiene que estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía. Totalmente. Bueno, Manrique, ¿vamos a seguir la mañana? Así seguimos cosechando amigos como sueles hacer vos. No, no, precisamente, mirá, la gente ya no come vidrio hace rato y ya entiende un poco más de economía que antes. Yo mismo me tuve que meter a estudiar un poco de economía porque es muy complejo esto, ¿no? No es sencillo. No, yo que no. No es sencillo. De cualquier manera, el peronismo de etiqueta fina, digamos que le ha ofrecido o lo han dejado florecer, una alternativa, que rajen a Peña y lo pongan a Urtubey, que es prolijito, limpito, bonito. Cambiamos el hambre por la gana de comer. Sí, no, exacto. Es una bárbaro el recambio ese. Sale San Paolo y entra de casese. Por empezar no ponen un peronista, lo ponen a Urtubey, que es otra cosa. Bueno, precisamente, estoy contando eso para que pongamos un buen arquero en el arco para ir atajando los penales que nos van a tirar. Totalmente. A caballero. A caballero. Bueno, Manrique, seguimos mañana. Un abrazo muy grande. Hasta mañana. Bueno, vamos a ilustrarnos un poquito, debido a que ya vuelven los lunes regulares y me gusta a mí la rutina cuando está extraductorada. Vamos a ilustrarnos un poquito con la columna de... Que hoy traen muy buenos autores. ¿Ah, sí? De libro. A mí me encantan, pero no son tan conocidos como los muy populares, pero son grandes escritores. Vamos a ver qué trae María. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Simla, editor de Revista Cunz, te recomienda la lectura de la semana. Escuchá la hora y revelado 2018. Meri, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien. Cualqueriando un poco. Trajeron la bubuleta hoy al estudio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La bubucela media rara. La bubucela. Ah, la bubucela. La bubucela. La bubucela. La bubucela sonaba un tipo de buzarela hecha de alguna manera. Ah, pensé que se referías al perfume que usa el operador, bubucela. Au de bubucela, ¿no? ¿Por qué me insultás? Aceptá, te quiero mucho. ¿Sabés que te quiero? Menos mal que nadie está escuchando a nuestro señor operador en este momento. Ni viéndolo. ¿Cómo andas, Meri? Bien, acá. Estuve pensando en Chini el fin de semana mientras miraba el partido. ¿Por qué? Me imaginaba así como se daba la frente contra la pared y de la vez. Y bueno, pero todos yo creo que hemos sufrido, pero bueno, ya solamente queda esperar cuatro años. Esperar. Sí, sí, muchachos, ¿qué le íbamos a hacer? No hay que esperar, hay que empezar a jugar uno al fútbol y esperarse como alternativa. Era como tener agarrado un elefante con alambre, ¿viste? En algún momento tanto balancear. Ustedes no me quisieron creer hubieran sufrido menos si me hubieran creído que la fe ciega. Yo vengo diciéndolo hace 13 meses esto. Es la fe ciega que uno tiene. Y Enrique conmigo, los dos lo venimos diciendo hace 13 meses. Son dos pájaros malabuelos, viejo. No, somos analistas de lo que sucede. Es lo mismo que pasa con la economía. Yo no puedo apoyar la economía, le vengo pegando desde que empezó. Pero la gente confió. Bueno, Meri, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy volví a los muchachos, así nadie se enoja, nadie se ofende, no hay susceptibilidades heridas. Volvimos al segundo semestre. Al tercer segundo semestre. Por tercer año consecutivo dentro de este ciclo de la muerte y la destrucción. Y bueno, y traje hoy... Nadie se ofende, trajiste escritoras fascinantes, así que no te... no pidas perdón ni disculpas, al contrario. Por supuesto, claro que sí, siempre traigo autores fascinantes, o por lo menos que a mí me gustan mucho, porque esto es algo súper arbitrario que elijo yo a partir de mis gustos personales. Fue tu columna. Exactamente. Normalmente me apoyo en alguna efeméride, hoy no. Y bueno, traje dos autores de lo que fue considerado el boom latinoamericano. En realidad, no sé si... Sobre todo, traje un autor peruano y otro autor paraguayo, que no son de los más conocidos, porque si todos escuchamos hablar de García Márquez, de Vargas Llosa. Les traje dos autores excelentes, también parte de este movimiento. Bueno, Manuel Escorza, que es este autor peruano del que les hablo, es un poco anterior al auge de la novela latinoamericana. pero bueno, yo lo relaciono bastante con este movimiento, es como un germen del mismo. Y el paraguayo es ni más ni menos que Roba Bastos. Muchos de los oyentes los conocerán, son dos figuras dentro de la literatura latinoamericana. La realidad es que dentro del canon que estamos acostumbrados a leer, tanto desde las facultades como desde lo comercial, han sido bastante relegados. Nosotros solemos, nos suelen llegar autores argentinos o europeos, los latinoamericanos. Un poco menos. Un poco menos, exactamente. Entonces es un buen momento para reivindicarlos. Pero son un poco los pioneros de ese boom, igual que Ciro Alegría en su momento, que también muy poca gente lo conoce. Bueno, exactamente. Escorza es como la figura la figura de lo que se llamó el neoindigenismo, que es un poco la continuación de lo que hizo Ciro Alegría en Perú. Entonces, bueno, lo que tienen estos dos autores en común es que los dos hicieron dos series, uno cada uno, una serie de novelas. Agarró un tema que para ellos los cruzó absolutamente, que tienen que ver totalmente con su biografía e hicieron de esas historias dos series de novelas que, bueno, que va a ser las obras que vamos a hablar un poco hoy acá, porque, bueno, también fueron artistas muy prolíficos con una cantidad de obras hechas, de narrativa, poesía, cuentos, novelas. Así que, bueno. No se tiraron para el lado del periodismo, digamos. No, es que no son obras periodísticas, estas son completamente ficcionales, si bien, justamente, las de Scorza tienen un arraigo en la realidad y los de Roa Bastos también, pero son historias ficcionadas, no son obras periodísticas, no tienen que ver con el nuevo periodismo latinoamericano, no vamos a confundir el boom latinoamericano de la literatura con el periodismo. Scorza hubiera dado mucho más si no fuera por el accidente de avión que se lo llevó demasiado joven. Exactamente, a principios de los 80 Scorza fue víctima de un accidente de avión que cerca de Madrid el vuelo 11 de Avianca que hacía Bogotá-Frankfurt se estrelló antes de llegar a Barajas. Manuel Scorza junto con un montón de otros intelectuales latinoamericanos había sido invitado por el diario Il Matutino para participar del primer encuentro de la cultura hispanoamericana en Nápoles. Y bueno, el tren no, el avión en el que venían junto con Rosa Sabater que era una pianista española, Marta Trava que también era una escritora argentino-colombiana, Ángel Rama, un escritor uruguayo, hubo 181 muertos en ese accidente, fue el más grande de la historia de Avianca. Che, pará, de Bogotá a... Frankfurt. A Frankfurt vía Madrid. Sí, ¿no habrá sido el de Escobar? Cuando bajaron uno de Avianca. No, no, en el 83 fue el otro. Ah, en el 83 fue más cerca de los 90, ¿no? ¿el otro? El otro fue más cerca de los 90. Ah, ok. Casi hubiera sido una casualidad. Este tenía 53 años cuando iba en el avión. Era un pibe. Y tuvo una obra muy prolífica a pesar de que se murió muy joven. Pero bueno, ahora dentro de un rato si les parece vamos a empezar a hablar ya de las series de novelas que escribieron tanto Scorza como Rogabastro. Perfecto, vamos a un corte y ya seguimos con Más Realidad 2018. Vamos la radio Somos tu voz vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro qué problema que bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al cuarenta y tres cuarenta y dos nueve uno siete seis o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAIS Sede en Moreno novecientos treinta y nueve primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar cuatrocientos treinta quinto piso Bueno, ¿de qué serie de novelas nos contabas, María? Bueno, vamos a empezar por Manuel Escorza ya que estamos hablando de él Les cuento Te va a gustar porque era muy politizado Sí, muy muy politizado Qué horror A mí me va a gustar A mí me va a gustar Obvio, obvio Sí, la verdad Sí, la verdad Los recomiendo mucho a los dos Aparte son son los dos lecturas muy francas en ese sentido No tienen ribetes ni solapas en donde se esconden segundos sentidos Son claros Son claros políticamente claros Eso a mí me gusta mucho particularmente Políticamente claro como el amigo Barcayosa o políticamente claro como alguien un poco más nacional y popular No, más nacionalista y popular porque hablaba de los mineros de los indígenas es otro tipo de cosas Sí, viejos fachos no pasan por mi columna No, igual mentira eso es una gran mentira porque hemos hablado de un par de señores que dejan bastante que desear pero no es el caso de Manuel Escorza él nació en 1928 Sí, 28 y en el 48 se fue se exilió primero a varios países de Latinoamérica y después a París cuando en Perú asumió el general Odría y comenzó la primera dictadura militar de Perú en Latinoamérica hubo todo este movimiento de una serie de dictaduras entonces mucho de lo que lo que pasó con estos autores fue que fueron yendo de un país a otro hasta que finalmente tuvieron que terminar en Europa los que terminaron bien y este fue el caso de de Manuel Escorza y sus primeros escritos tienen mucho que ver con este sentimiento de desarraigo que le traía un gran pesar a este hombre así fue como desde el 70 hasta el 79 que escribió la última la última de la novela de esta serie de cinco novelas que se llama La Guerra Silenciosa ah eres el autor de la Guerra Silenciosa yo lo he escuchado por ahí volando por ahí si a mi a vos que te gusta mucho Liliana Bodoc yo no tengo dudas de que ella leyó a Escorza a mi me parece que tiene mucho que ver sobre todo porque es una es un referente de lo que se llamó el realismo mágico acá en en Argentina es conocido por Cortázar que es el mayor exponente de no sé si el mayor exponente pero uno de los de los contemporáneos de Escorza y bueno entonces si bien escribió muchas más obras y poemas y también fue periodista hoy vamos a hablar de esta serie de cinco novelas la primera se llama Redoble porrancas que la escribió en 1970 la segunda es Historia de Garabombo el Invisible en 1972 en el 77 escribió en 77 escribió dos de las novelas El Ginete Insomne y El Cantar de Agapito Robles y la última escribió en el 79 La Tumba del Relámpago no no la escribió a la Público para ser precisos y bueno y habla mucho de la guerra de los descendientes una guerra silenciosa justamente que no aparecía en los grandes libros de historia de los descendientes de los quechuas durante la década del 50 hasta el 62 para conservar las tierras que habían perdido en 1702 Algo que sigue sucediendo en toda América En toda América bueno ya hemos visto la pelea actual de los mapuches en el sur de nuestro país y Chile en la Patagonia ¿no? Total Bueno esto es un poco lo mismo entonces cada una de estas novelas tiene un héroe en particular que Scorza lo dota de un poder mágico que a veces lo ayuda mucho a veces no por ejemplo Héctor Chacón que es el protagonista del primer libro de Redoble por Rancas también le dicen el Nictalope Él podía ver de noche supuestamente Como Chile Como super mantenía visión Todos como ver de noche solamente que Yo te he visto a Gazapod de la oscuridad a tres cuadras Como Enrique No quiero ahondar en esto Apagás la luz y si te vas acostumbrando a la vista son esos minutos en que No, si cerrás los ojos la pupila cuando abrís los ojos se acostumbra cierra el diafragma o lo abre de acuerdo a la luz que hay Somos una máquina ¿Pero este señor por qué le decían? Somos como una máquina de fotografía ¿Le decían que podía ver en la noche literal? En la oscuridad Esto es A ver, recordá que esto es ficción Es un mito Si bien Héctor Chacón el personaje real que no es un personaje fue una persona del mundo real que luchó por las tierras de estos campesinos peruanos estuvo 15 años preso en el medio de la selva amazónica y hasta que se volvió conocido a través de las novelas de Escorza ahí recién lo lograron liberar Ah, tremendo o sea algo que el periodismo hizo sin quererlo Sí, bueno justamente Escorza se metió en el medio de los pueblos indígenas se internó en el medio de estas comunidades andinas y escuchó cuál era su problema justamente si bien cada novela trata un personaje particular con sus problemas particulares el problema justamente es que la gran empresa minera Cerro de Pasco Corporation está empezando a delimitar sus tierras a dejarlos afuera de primero el lugar que les pertenece ancestralmente y por otro lado que cierran el paso de los campesinos hacia los arroyos de agua y bueno justamente ¿Qué pasa en la Patagonia con los lagos y esas cosas? Lo mismo que sucedía en esta novela y muchos años antes nada cambió Exactamente en el Ginete Insomne que para mí es la novela que a mí por lo menos más me me gustó la que te cautivó Sí, exactamente tenía esto es la lucha de un pueblo para encontrar un ay ahora no me sale el nombre me sale ingeniero pero no es ingeniero el nombre de la profesión un vidrio agrimensor exactamente un agrimensor de buscar un agrimensor que certifique legalmente que esas tierras les pertenecían legalmente que ellos justamente y que ellos tenían papeles y escrituras de esas tierras de las épocas de las colonias de los primeros y reinatos es que todos tenían los americanos los mexicanos inclusive la lucha de Zapata es porque tenían papeles firmados pero no se los reconocían exactamente entonces porque eran de la colonia entonces eso no eso es viejo no sirve exactamente bueno y el protagonista el gran poder del protagonista del gimnete insonne es que para medir sus tierras el cabalgó 21 días y 21 noches sin parar exactamente Raimundo Herrera es el nombre del protagonista y cuando obviamente esto se lo contaron los campesinos cuando Manuel Escorza fue a recorrer las tierras de arrancas y sus alrededores y otros pueblos campesinos y lo que Escorza les decía a esta gente que le contaba esto que era mitad mito mitad ah una leyenda que justamente las leyendas tienen la particularidad de tener un asidero en alguien real exactamente Escorza les decía pero no puede no puede ser ningún hombre resiste 21 días y 21 noches cabalgando y sin dormir claro justamente sin dormir por eso 21 días y 21 noches sin parar y lo que le dijeron en el pueblo pero claro apenas llegó se bajó del caballo y se murió un tipo que dejó la vida por su por su causa exactamente Fernando Espinosa que fue el personaje de Garabombo el invisible no tiene nada que ver con el señor Espinosa justamente tenía el poder de ser invisible y esto no era algo bueno porque tenía la capacidad de decir con mucha precisión cuáles eran sus demandas las gritabas en frente de cualquiera y nadie las escuchaba en el primer libro de la serie en el redoble por porrancas Manuel Escorza ilustra el poder peruano de una manera muy muy poética ¿no? que es a través del juez Montenegro que es un juez que representa al Perú Blanco de una minoría étnica terrible y con que detenta el poder de una manera terrible y justamente un día al juez Montenegro se le cae en el medio de la plaza un sol una moneda de un sol y alguien alguien del pueblo va y le dice señor Montenegro se le cayó una moneda pero el tipo estaba muy ocupado y no escuchó a quien le estaba hablando el campesino que le estaba hablando entonces durante un año como todo el pueblo le tenía miedo la moneda se quedó en la plaza nadie se animó a tocarla y nadie iba a permitir que tocara esa moneda porque si el doctor se enteraba iba a haber represalias un año después el juez vuelve a pasar por la plaza se encuentra con el sol y dice ay que suerte que tengo ni se dio cuenta que la había perdido y era una moneda de oro exactamente y hasta que punto tiene suerte claro o no no es algo que está un poco construido por un pueblo que lo rodea me parece una metáfora excelente muy buena muy buena muy buena metáfora bueno y eso fue Escorsa como ya habíamos dicho se murió muy joven lamentablemente en un accidente trágico junto con otros tesoros de la cultura latinoamericana a principios de los 80 vos tenés el año ahí ¿de quién? del 83 del 83 se murió el día que nació mi hermano Martín no, no que nació pero justo el cumpleaños de mi hermano le mando un abrazo a mi hermano al tincho 27 de noviembre bueno entonces el segundo autor que traje hoy fue Augusto Roabastos que también para mí es el máximo exponente de las letras paraguayas sin ninguna duda sin ninguna duda que también vivió en el exilio un montón de tiempo exactamente y bueno él escribió una serie de tres novelas que tienen si bien cuentan historias diferentes tienen que ver las tres no tiene un nombre la saga pero bueno la primera se llama Hijo de Hombre la escribió en 1960 Yo el Supremo que es el libro más galardonado de Roabastos que lo escribió en el 74 y el Fiscal que lo escribió en 1993 o sea ya los espacios de tiempo no era Nisman ¿no? no Bismarck tiene un poco de relación ahora que me estás haciendo pensar porque es una historia se pueden establecer y además una de las novelas de él se llevó al cine acá en la Argentina ¿cuál? con Armando Bo y Isabel Sarli la primera película de Armando Bo El trueno entre las hojas está basada en la novela de Roabastos sí es un libro de cuentos en realidad en 1953 lo escribió y sí es es el primer libro libro de cuentos ¿verdad? que que bueno habla él habla siempre un poco de vuelve a los mismos problemas habla de las de las poblaciones rurales de Paraguay de la historia de Paraguay y de cómo afectó la dictadura de Alfredo Stroessner a Paraguay pero bueno si te parece vamos a comenzar con el primer libro de la serie que es El hijo del hombre lo escribió en 1960 también se llevó al cine acá en Argentina esa hijo de hombre con Hugo del Carril creo que la hizo recordemos que la dictadura de Paraguay ya fue mucho más larga que la Argentina fue en 1954 1989 34 34 dejó el gobierno porque se murió mejor dicho le hizo un golpe a Stroessner su cuñado su consuegro mejor dicho el padre de la hija su hija se casó con el hijo de Stroessner y era el hombre de confianza de él fue el que le hizo el golpe militar Andrés García y bueno la dictadura paraguaya dejó entre 3.000 y 4.000 personas asesinadas y 400 desaparecidos todos dentro del plan Cóndor en donde se coordinaron los secuestros entre Paraguay Argentina y Uruguay las tres dictaduras militares de ese momento exactamente de hecho ahora todo lo que es la dirección de reparación y justicia del ministerio de justicia paraguayo recién ahora está empezando a identificar junto con el equipo de antropología forense a los primeros desaparecidos paraguayos vos sabés que el equipo de antropología forense de Argentina está ahí el hijo de un colega compañero mío de laburo el hijo de Negro Molina y bueno él nos contaba cuando justo estaban empezando las misiones en Paraguay hacer la identificación y Medi también vos escritó una nota sobre eso me acuerdo claro sí yo pude estuve en una conferencia que se dio acá en en simultáneo con Paraguay porque justamente dos de los de los cuatro desaparecidos que han sido identificados hasta ahora son argentinos porque justamente fueron fueron secuestrados en Uruguay llevados a Paraguay mientras se escapaban de la Argentina eran pareja Agustín Potenza y Rafaela Filippazzi creo que es el apellido que era italiana nacionalizada en Argentina montoneros los dos que bueno fueron secuestrados en Montevideo y llevados a Uruguay a Paraguay perdón entonces bueno nada recién se han identificado cuatro víctimas recién ahora el gobierno paraguayo junto con la dirección de memoria y reparación que viene en realidad de la sociedad civil que está organizada junto a Agustín Goiburú que fue un médico que fue hijo de de un de un médico desaparecido en la dictadura paraguaya bueno su hijo vino a aprender a la Argentina junto con el equipo de antropología forense y ahora es él quien está liderando las excavaciones y la identificación de los desaparecidos paraguayos pero bueno nos fuimos de tema no no más un mes si no si bueno para entrar un poco porque la verdad es que no está en la currícula de las escuelas las dictaduras latinoamericanas a lo sumo te dirán si hubo una ola de dictadura pero el plan Cóndor te pueden nombrar el plan Cóndor pero no no hay una no hay un reconocimiento que fue fue una cuestión que sucedió en toda Latinoamérica no tenía idea del número de las víctimas por ejemplo de Paraguay los que diste recién exactamente entonces bueno el hijo de hombre habla es la primera novela de esta serie de roa basto habla de las poblaciones rurales de Paraguay desde principio de siglo hasta la guerra del Chaco que fue un conflicto entre 1932 y 1935 que se dio entre Paraguay y Bolivia que se disputaron una serie de de territorio básicamente que bueno que fue como como siempre fue bancado por los ingleses porque fue lo que también se denominó como la guerra del guano mira se peleaban por la materia fecal de las palomas viste de los pájaros porque eso produce un montón de fertilizantes y de cosas que los ingleses lo necesitaban y se pelearon por ese territorio no sabe la cantidad de gente que murió en esa guerra si y Paraguay debió renunciar a 100 mil más de 100 mil kilómetros cuadrados de territorio si bien ganó tres cuartos del territorio que se estaba disputando con Bolivia bueno justamente este libro habla del relato de Miguel Vera junto con otros relatos que reconstruyen la realidad paraguaya del momento después llega el supremo que también es la novela más conocida de este autor ganó muchos galardones fue ya publicado desde el exilio en 1974 Roba Bastos en ese momento estaba en Buenos Aires hasta que lo empezó a perseguir la dictadura la triple A en Argentina y y bueno hasta que finalmente terminó como escorsa exiliado en París esta novela habla de la vida del dictador perpetuo paraguayo llamado José Gaspar Rodríguez de Francia que en realidad es un seudónimo que le da Stroessner exactamente y resume 26 años de mandato desde la vida política del supremo retrata con datos super verosímiles el mundo de explotación de persecución política racismo de la destrucción de la población criolla paraguaya qué locura pensar que cómo eran los pueblos antes que podían llegar a o sea soportar 26 años a un tipo en el poder 30 no 30 cuando eran 34 claro pero cuando lo publicó eran 26 años recién no te olvides que Paraguay fue un pueblo destruido desde la guerra que le declaran Mitri Sarmiento que fue la guerra de la triple infamia no de la triple alianza de la triple infamia una locura le matamos a todos los hombres y bueno y lo que tiene particular esta novela que está escrito a través o que el relato se cuenta a través de las anotaciones privadas del dictador que es a través como un diario claro exactamente que a través de sus cuadernos de su propia visión cuenta las penurias a las que está sometiendo su país entonces bueno esto resultó algo novedoso en su momento si bien ya habíamos hablado por ejemplo de muchos periodistas y autores de ficción que también reconstruyen un discurso a partir de muchos discursos diferentes esto no solo toma los cuadernos del dictador pero sino los puntos de vista de un montón de otros participantes y sujetos y actores de la sociedad paraguaya durante la dictadura estronista y bueno y por último llegamos al fiscal que fue escrito en 1993 20 años después él dice que sufrió 5 años para escribir esta novela y como todo el mundo estaba esperando a que saliera después de anunciada la quemó quemó el manuscrito ¿qué? quemó el manuscrito ¿y cómo lo publicó? a partir de la quema de la obra la reescribió de nuevo y en 3 semanas la terminó según su propio discurso quedó mucho mejor que la original la quemó porque no le gustaba directamente claro esa fue la verdad ¿la quemó? claro fue un acto de desaire con sus fans o sus lectores los escritores son así de golpe la agarra y la queman y lo empiezan de vuelta lo pueden con su genio hay que ver realmente si la quemó yo quiero pruebas yo quiero ver las horas quemadas tiene las cenizas en una cajita aparte en 3 semanas la volvió a reescribir una máquina de reescribir no queremos contarle los gestos que está haciendo el señor Chini hay que creer los mitos hay que confiar uno por lo menos tiene que creer después cuando viene y te dicen esas cosas como que papá no lo existe todo mentira yo vengo y digo lo que dijo Robabastos en su momento después si sucedió o no chequealo andá y chequearlo a la vamos a poner claro habría que tener testigos y no hay testigos de esas cosas cámaras ocultas a todos los autores del mundo voy a empezar a poner pero bueno la última novela habla sobre un profesor un intelectual llamado Félix Moral que es también un pseudónimo para su propia historia para su propia persona digamos que exiliado en Francia planea el asesinato de Stroessner con nombre y apellido ah lo odiaba en serio no lo podía ver Robabastos Stroessner bueno justamente no fue muy perseguido por Stroessner en su hay un libro de cuentos de Robabastos que cuenta un poco cómo fue su salida de Paraguay cómo tuvo que esconderse en zanjas llenas de barro y mierda cómo tuvo que esconderse en distintos trenes en esta novela habla que fue castrado por la dictadura o sea por los oficiales de la dictadura de Stroessner no sé si realmente fue así lo castraron intelectualmente por lo menos seguro el personaje el personaje de de Félix Moral había sufrido torturas y bueno justamente y planeaba matarlo él solo no quería involucrar a nadie más porque un poco era un megalómano y por otro lado no quería lo consideraba un acto de humanismo entonces no quería incluir a nadie más en la tarea y la idea era darle un ay ¿cómo se llama? ¿Tiro? ¿Culatazo? Darle la mano Darle la mano claro un saludo un apretón de manos exactamente con un anillo con una aguja mínima hipodérmica con veneno exactamente envenenada buena forma buen método sutil J.Bone no solo escribió estas cosas sino también escribió maravillosos cuentos infantiles robabastos exactamente bueno Mary la verdad que el menú de hoy fue espectacular cuando murió en Paraguay ya sin estruen ya con otros gobiernos decidieron que lo querían enterrar en la tumba de los héroes en Paraguay los hijos que viven en Paraguay querían los hijos que viven en París dijeron que no no querían una reivindicación de ese tipo por un país al que no reconocían los que estaban en París bueno Carbone antes de irnos a quien recordamos hoy vamos a recordar a Pintín Castellanos Pintín Castellanos es el seudónimo de Antonio Horacio Castellano Alves pianista compositor letrista y director que nació el 10 de junio de 1905 y falleció el 2 de julio de 1983 un tipo de esos un high life un cajetilla pintón elegante empilchado gran músico y que se hizo conocido pese a que tiene más de 200 composiciones por un tango que después se convirtió en una milonga que es el que estamos escuchando este tango que lo compuso como tango pero en una oportunidad Darienzo se enteró cuando fue de gira a Montevideo de esta pieza y le gustó y lo mandó a su arregladora que consiguiera la partitura y lo convirtieron en milonga y se convirtió pese a que escribió más de 200 temas pintín castellano en el gran éxito cuando Darienzo lo grabó por segunda vez en un disco de 78 de un lado tenía la cumparsita y del otro lado la puñalada y vendió 18 millones de placas a la miércoles que muchos roqueros quisieran vender esa cantidad de placas 18 millones de discos 78 con un tema de un lado y un tema del otro y pintín castellano pasó la inmortalidad por este tema la puñalada y no por todos los demás que escribió y llegó el momento de irnos con la puñalada de fondo les decimos que volvemos mañana a las 18 en punto por Ecomedios AM 1220 con Realidad 2018 hasta mañana y que Dios los bendiga auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso Música 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 Música